de los hinchas de Patriotas Fútbol Club. Nosotros ya teníamos la gente con un nivel de cultura en cuanto a tener un descanso activo, entonces veníamos trabajando por el WhatsApp durante aquellas vacaciones y los chicos nos llegaban muy bien al inicio de la pretemporada, ahorita lo estamos haciendo pues no solo por el WhatsApp sino por, estamos utilizando esa plataforma Zoom para hacer videoentrenamientos y lo estamos haciendo de lunes a sábado, lo hacemos de lunes a sábado, hacemos un día intermedio, hacemos trabajo físico, trabajo cardio, trabajo de musculación y lo alternamos con el trabajo de prevención muscular, entonces hacemos trabajitos de prefección, de coordinación, de fortalecimiento de los grupos musculares para prevenir lesiones futuras. En ese entrenamiento pasivo influye mucho el control de peso, el nivel de grasa que no esté por encima del 8%. Sí, nosotros veníamos, nosotros desde hace mucho tiempo atrás venimos trabajando con nuestros jugadores, semanalmente les hacemos valoración de adipometría, antropometría, ahorita no lo hemos podido hacer pero como te digo ellos, ellos ya venían en ese sentido muy disciplinados, cada que nos reunimos todos los días le estamos insistiendo en la importancia de movernos, de trasladarnos, de hacer el fortalecimiento, de estar muy disciplinados con el tema de la alimentación que es como la segunda parte, la primera parte es todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, pero la segunda parte es todo lo que tiene que ver con la disciplina a la hora de alimentarnos, sabemos que estamos en un confinamiento que la gente regularmente merma su actividad física diaria, pero nosotros estamos muy pendientes de nuestros jugadores para que ellos estén llevándonos a cabo esta unidad de entrenamiento y para que estén muy disciplinados con el aspecto de la comida. Profesor, una inquietud de pronto ya de uno que no maneja tanto estos términos técnicos científicos, pero los jugadores de fútbol, los deportistas que están a la intemperie con la lluvia, con el sol, con el viento, el calor y el frío no poder entrenar más de dos meses al aire libre, ¿qué tanto le puede afectar ya cuando regresen al campo? Claro que sí, claro que sí, Fermín, claro que te va a afectar porque después de estar tanto tiempo uno confinado en un apartamento, en una casa y comienza esa salida, sobre todo en esta altura que estamos nosotros casi 2.800 sobre el nivel del mar, donde tú sabes que el clima de Tuna es muy cambiante, en un momento hay un muy buen sol, al otro momento hay una brisa muy fuerte, de pronto al otro momento está llovizando, entonces la sugerencia nuestra ahorita es con nuestros jugadores, como estamos teniendo dos días de pico y cédula, entonces que ellos salgan y nos hagan unos trabajitos, unos trabajos de activación del sistema, de intermitencias aeróbicas, para que al menos en esos dos días de la semana, les salgan al sol, les salgan al frío y a la hora que nos toque regresar, pues no estén tan desacondicionados a lo que es el tema o el factor clima, ¿cierto? La otra es que nuestros médicos les están haciendo sugerencias con el tema del sistema inmune, de la vitamina C, para que igualmente cuando regresemos por fuera de los apartamentos a nuestro trabajo del día a día, pues esta parte no vaya a ser tan difícil, no vaya a ser tan traumática. También ha servido este tiempo pues para recuperar a algunos jugadores que tenían golpes, molestias musculares. Sí, claro, también nos sirve no solo a nosotros Patriotas, sino a todos los equipos por ahí con los jugadores que tenían lesionados, para que el jugador se recupere, como te digo Patriotas viene manejando preventivos tres días a la semana, tres días a la semana hacemos trabajo preventivo con nuestro fisioterapeuta, trabajo de fortalecimiento, buscando eso, ¿no? Buscando que a la hora que regresemos, que retornemos al campo, a las canchas. ¿Algunos jugadores son más propensos de pronto a subir de peso o me imagino por la condición adiposa? Sí, señor, sí, señor. Nosotros, nosotros y como en todos los grupos regularmente tienen jugadores que cuando vienen estas paras se te suelen muy fácil de peso, bien sea por de pronto por una parte de disciplina en su forma de comer, ¿cierto? O bien sea porque definitivamente el reducir ese gasto calórico a raíz de la quietud, de la inactividad, pues te lleva a comenzar a acumular más calorías en el organismo que se va a ver reflejado con el tiempo con el sobrepeso. Pero pues como te dije anteriormente es un tema, ese es un tema para nosotros como patriotas cancelados ya hace tres años atrás, por lo que nosotros como te contaba anteriormente salimos a descanso y es un descanso activo, digamos lo que cuando salimos a vacaciones nosotros le llamamos descanso activo y definitivamente estamos muy pendientes de nuestros deportistas de que cómo se están alimentando, cómo se están hidratando y que estén haciendo actividad física regularmente, que no se desconecten como nos pasaba a nosotros en la época que yo jugué fútbol hace 20 años atrás que salía uno a vacaciones y definitivamente casi que volvieron a hacer ejercicio y era el día que regresaba después de estar un mes descansando. Entonces eso ya en el fútbol moderno ya no existe, los jugadores cada día lo han entendido, son conscientes del tema, hay jugadores que conocen su organismo saben que asimilan muy rápido todo este consumo calórico, entonces estamos muy pendientes con nuestro médico de los consejos, de estar pendientes de nuestros jugadores, de que no se descuiden porque son dos aspectos a tener en cuenta en esta clase para que es estar activos, activar el metabolismo, hacer el trabajo diario y la alimentación, que nuestros chicos estén muy juiciosos con el tema del consumo calórico. Supongo profesor que habrá un trabajo diferencial, por ejemplo la potencia, la reacción en el caso de los porteros que para ellos es un poco más difícil por el estrecho campo que de pronto puedan tener y lo mismo los jugadores que son muy rápidos, el pique, esa picardía que se tiene, de pronto algún trabajo diferencial con alguno de ellos. Sí, claro, nuestros porteros, nuestros porteros ellos por ejemplo en este momento cada uno tiene balones en el apartamento, en la casa y no solo la parte física la están trabajando sino también la sensibilidad, todo lo que tiene que ver con el balón en espacios cortos, entonces ahí en eso hemos estado pendientes con Sergio, nuestro preparador de porteros y algunos jugadores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este confinamiento? Lo que más se desacondiciona es la velocidad, ¿no? Esta capacidad motriz es la que más se desacondiciona a raíz de que los espacios son muy cortos, a raíz de que no podemos hacer cambios de dirección, aceleraciones, desaceleraciones, pero nosotros, nosotros por ejemplo ahorita en esta parte final, que pienso yo que ya va a ser como una parte final, previo a volver al campo, hemos estado muy pendientes de las intermitencias, de hacer trabajitos de carreras en espacios cortos, ahí dentro de los apartamentos, de cambios de dirección, en el slalom, en zigzag, entonces esta última parte que le he llamado yo pues a raíz de que de pronto ya pensábamos que ahorita al 25 íbamos a retornar, hemos estado muy pendientes de volver a activar, de volver a activar, de hacer estímulos de velocidad, de aceleraciones, desaceleraciones, pero como te digo, en espacios cortos, ¿no? Seguramente cuando regresemos al campo vamos a hacer esa adaptación al esfuerzo que de por sí en esta ocasión va a durar un poquito más con nuestra metodología de entrenamiento, que es una metodología de hacer dos o tres días de adaptación al esfuerzo, regularmente cuando iniciamos una pretemporada, y después hacer una apuesta a punto, después de los tres días de adaptación al esfuerzo, iniciamos un microciclo semanal como si ya tuviéramos partido, entonces nuestra metodología de entrenamiento es basada en la priorización táctica, y seguramente en esta ocasión vamos a demorarnos, yo pienso que en esa ocasión al esfuerzo no tres días, sino por ahí una semana, a raíz de que fácilmente se van a completar casi que tres meses de los chicos estar en sus casas llevando a cabo todo este protocolo para ver si salimos de esta pandemia. Profesor, bueno, ya hablamos de los jugadores, hablamos de su actividad ya como preparador en propiedad y después de lo que fue su recorrido como jugador. Bueno, Fermín, yo soy vagereño, yo soy vagereño, vivo acá en Punja con mi señora, con mis dos hijos, yo comencé por el año 99, en Cooperamos Tolima, primero como jugador, después ya como preparador físico, después estuvimos en ese proceso de proyectos élite como fue Selección Tolima en el año 2004, campeones de Juegos Nacionales, en el año 2005 campeones del Torneo de Reservas, como lo llamaban antes, con el profe Jorge Bernal, después ya estuvimos en el equipo profesional con el profe Humberto Ortiz en el año 2005, en el año 2006 con el profe Jorge Bernal, ya estuvimos durante todo el año 2006, jugamos esa final contra Cúcuta de Cortigo en aquel año, Copa Suramericana contra aquel Pachuca de Chitiba, de Aquivaldo, de Calero, que fueron después campeones. Ya salimos para Cúcuta en el año 2007, estuvimos en semifinal de Copa Libertadores, pero yo ya en ese año 2007, ya como asistente técnico, ¿cierto? Ya llevaba muchos años trabajando con el profe Bernal, como preparador físico, como asistente, entonces ese año con nosotros trabajó el profe Santiago Santos como preparador físico, y yo como asistente, después estuvimos en Once Caldas, año 2008 también como asistente, jugamos la final de la primera edición de la Copa Colombia, la llamaban en aquel momento, Once Caldas Equidad, y ahí estuvimos por el Deportivo Cali, en el año 2010, en el año, después en el año 2011 ya trabajamos con el profe Flavio Torres, ¿cierto? El profe Bernal, con el profe Bernal el profe Flavio trabajó año 2010-2011, ya en el 2011 hubo una calamidad grande de parte en la parte familiar del profe Bernal, entonces nos quedamos nosotros ahí en el Deportivo Pasto, fuimos campeones, ahí estuve cinco años con el profe Flavio en el Deportivo Pasto, después estuvimos por Once Caldas, por el Cúcuta Deportivo, y para el año 2016 me vine a trabajar acá a Patriotas con el profe Harold Rivera, con él llegué, después trabajé con el profe Diego Corredor, y ahorita estoy con el profe Nelson Gómez. Llegué en el año 2016, soy un enamorado de la institución, tengo sentido de pertenencia con la institución, he aportado mi experiencia al equipo profesional en divisiones menores, en el proyecto élite ayudo a asesorar, soy el metodólogo del sistema de juego en divisiones menores, en el proyecto élite, entonces me he vuelto como institucional, ¿cierto? Tengo una muy buena relación con don César Guzmán, y ahí vengo trabajando, vengo trabajando no solo con el equipo profesional, sino ayudando y colaborando en todo lo que tiene que ver con captación de talentos, y la metodología de nuestro modelo de juego en el proyecto élite. Y con todo ese bagaje, toda esa experiencia rica, nutrida que ha tenido a lo largo de estos años, ¿se inclina más por la preparación física o aspira en algún tiempo, no muy lejano de ser técnico en propiedad? No, Fermín, por ahora te cuento que a pesar de que ya, pues, como te dije anteriormente, y después de que salí de la universidad, uno comienza a dar sus primeros pasos en divisiones menores, en todo este proyecto de formador, después pasa a unas selecciones Tolima, a Deportes Tolima Reserva, ¿cierto? Pero te digo que no, ¿no? No, la verdad que a pesar de que he sido asistente técnico, soy asistente de campo hoy, digámoslo hablando de fútbol moderno, nosotros nos vamos convirtiendo en asistentes de campo, pero por ahora mi felicidad radica en poder ayudar a formar, en poder poner un granito de arena en todo este proyecto formativo, de poder ayudar a consolidar jugadores para el fútbol colombiano, y desde la preparación física, poner toda mi experiencia en servicio del equipo profesional. Es que tiene usted una herencia muy importante, por ejemplo, el profesor Tucho Ortiz, que lo conocimos aquí en Lanceros en su momento, y es un técnico, un profesional que tiene un ojo preciso para ver jugadores, y por esa misma línea va el profesor Mauricio. Sí, Fermín, te cuento que tuve la fortuna de trabajar en Deportes Solima, no solo con el profe Humberto Ortiz, sino con el profe Bernal de muchos años. Trabajé más o menos, te digo, desde el año 99 hasta el año 2010 con el profe Jorge Bernal, y te cuento que son unos privilegiados, y son dotados, son súper dotados en el tema de captación de talentos. Tienen un ojo, la verdad, impresionante para proyectar jugadores, para reclutar jugadores y proyectarlos al fútbol profesional. Fácilmente nosotros, por ejemplo, en 13 años, 2005-2006, yo te pudiera decir así que con nosotros debutaron Juan Carlos Escobar, Julián Anchico, los hermanos Briseño, Darwin Quintero, Camilo Ramírez, Winston Girón, una mano de jugadores impresionantes. Mira, por ejemplo, llegamos al Deportivo Cali, y con nosotros debutó Muriel, Manga Escobar, un chico castillo. Entonces, te cuento que ellos son privilegiados, tienen ese don de poder ver jugadores, descubrirles el talento, aportar el granito de arena para la formación, y proyectarlo, más cuando se da con clubes que creen en el jugador joven, que creen en el talento joven, y les dan la oportunidad. Entonces, la verdad que, por ese lado, por ese lado, pues, tuve la fortuna en aquel arranque de mi carrera. Y eso se ajusta a lo que es una de las políticas de patriota, ¿no?, de fortalecer sus jugadores, de promocionar jugadores, de trabajarle mucho a la base. Se tiene, como decía, profe, esa experiencia, ese respaldo y esa confianza, y ese objetivo de parte de la institución. Sí, Fermín, nosotros tenemos acá, desde la época del profe Harold Rivera, después con el profe Diego Corredor, tenemos esa herencia de venir trabajando con un modelo de juego, de venir llevando a cabo una metodología de entrenamiento, que seguramente, si tú reúnes hoy los 36 equipos, y los pones en una exposición, a que te hablen de cuál es el mapa, con el cual se guían, como cuando tú sales de Tunja para Bogotá, que llevas un mapa de ruta, donde sabes a qué hora vas a salir, a qué velocidad vas a ir, dónde vas a parar a tanquear, dónde vas a parar a comer. Igual es el fútbol. Hoy en día debemos de estar basados en una metodología de entrenamiento y en un modelo de juego. Y con los profeses Harold Rivera y con el profe Diego, cada día fuimos consolidando esas bases conceptuales, y hoy en día somos, te diría yo que somos de los pocos equipos que trabajan basados en una metodología de entrenamiento y en un modelo de juego. La verdad que, como te digo, yo ya paso por muchos equipos del fútbol colombiano, y si te dijera hoy, son muy pocos, muy pocos los que tienen esa identidad. Igualmente, es una identidad en la cual ha creído la institución, cierto, es un proyecto institucional, el trabajar con un modelo de juego y trabajar con una metodología de entrenamiento, entonces, y poderlo aplicar también en el proyecto de élite, lo que tiene que ver con chicos de sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20, con los cuales nos hemos venido fortaleciendo. Por ejemplo, el año pasado llevamos a cabo el Tour Gold Colombia y el Tour Gold Boyacá, entonces, todo va en darle la oportunidad al jugador de la tierra, todo va en darle la oportunidad también al jugador que quiera venir a Patriotas de afuera, pero son chicos que llegan y encuentran un club bien organizado desde las bases conceptuales, entonces, eso da un nombre, eso da un respeto, y es el camino correcto para que a futuro tengamos una institución bien organizada. Con esto que nos cuenta dirían los boyacenses y se podrían ilusionar que dentro de muy poco y en este proyecto que usted nos está comentando van a salir más jugadores nacidos aquí en Boyacá. Pero por supuesto, por supuesto, por supuesto, pero por supuesto, Fermín, porque queremos nuevamente que salgan los Arley Villamil, ¿cierto? Los Maechas, los Iván Corredor, los Diego Corredor, los Carreño, queremos nuevamente que se asomen al fútbol colombiano esa clase de jugadores porque Boyacá también es una tierra de futbolistas, ¿qué pasa? Que necesitamos nosotros como una institución profesional tener muy bien organizado todo lo que tiene que ver con el proyecto de divisiones menores y proyecto de élite para así tener una buena captación de talentos en la región, no solo en Tunja, sino en todo el departamento, porque mire, por ejemplo, Leonardo Pico, ¿cierto? que es un jugador que viene de un pueblo acá de Boyacá y que definitivamente vino y se consolidó como un gran jugador profesional, entonces necesitamos nosotros como institución tener un muy buen proceso para seleccionar estos jugadores y para que a futuro la tierra comience a ver nuevamente ese nivel de jugadores en el fútbol profesional. No, pero qué interesante, qué buena noticia porque todos los días la gente pregunta ¿cuándo van a llegar los boyacenses? Y uno le dice ahí está el talento, se viene trabajando, pero es de esperar que los procesos se vayan dando. Finalmente, profesor, seguramente cuando se reanude el campeonato va a ser en dos, tres, cuatro ciudades, ¿qué tanto se puede perder en cuanto a la localía de terminar el campeonato ya en tres o cuatro ciudades? No, yo pienso, yo pienso, Berlín, que el fútbol nuestro no está evolucionado mucho, muchísimo, muchísimo, pues para la muestra de un botón te das cuenta de que cada año son distintos los campeones, van siendo distintos los campeones, no hay alguno que de pronto que uno diga que por su cancha, que por su clima, que de pronto que por su misma hinchada gane cinco campeonatos seguidos o cosas así, no, el fútbol colombiano en eso es muy competitivo, cada día los jugadores conocen más las plazas, conocen la plaza, por ejemplo, de Santa Marta con un calor extremo, las plazas de Neiva, también conocen cómo es jugar en Pasto, cómo es jugar en Tunja, cómo es jugar en Bogotá, entonces nuestros jugadores cada día han tenido adaptabilidad a lo que es las canchas del fútbol colombiano, de la misma manera son escenarios que cada día fueron mejorando para por ejemplo cuando yo arranqué en el fútbol profesional por el año 2005, 2006, que de esa fecha hoy han cambiado mucho nuestros escenarios para mejorar, entonces la verdad que te digo que yo pensaría más bien que si llega a haber una sola sede va a ser más de tener una cohesión de grupo, de equipo, de tener un equipo consolidado en todos los aspectos para poder buscar cosas importantes en esta clase de torneos cortos. Pero me queda una inquietud un poco más personal y cuál es el secreto para mantenerse uno joven, yo recuerdo en ese cooperamos Tolima el profesor Bernal cuando usted arrancaba y los años no le han pasado. No, Fermín, la verdad que yo pienso que es tener buenos hábitos, es tener buenos hábitos deportivos, por eso nosotros a nuestras divisiones menores le llamamos con hábitos de alto rendimiento, es comenzar a crear hábitos en nuestros chicos de alto rendimiento y el comenzar a trabajar con chicos de 6, 7 años creando hábitos de alto rendimiento significa que cuando ellos lleguen a los 15 años para aquellos técnicos que los cojan en esas categorías va a ser mucho más fácil. Nosotros en nuestro vivir normal debemos de tener buenos hábitos de alimentación y buenos hábitos de actividad física, es muy fácil caer en el sedentarismo, más con esto que está pasando. entonces si la persona coge hábitos de movilidad, de no quedarse quieto, de hacer ejercicio y hacer trabajo cardio, así sean 20 minuticos, 30 minuticos y de cuidarse en la alimentación, seguramente pues no vamos a ver personas con sobrepeso, vamos a ver personas con pesos ideales y personas que no se van a envejecer tan rápido, ¿cierto? Profesor Mauricio, como siempre, es muy amable, muy gentil por estar aquí. Fermín, le agradezco, le agradezco por la invitación y con mucho gusto cuando se le ofrezca acá estoy a disposición de ustedes, sus oyentes, y para hacerles una invitación especial a todos los chicos de no solo de Tunas sino de Boyacá de que estén muy pendientes de patriotas, de su proyecto élite, de sus direcciones menores, que vienen noticias bonitas, vienen noticias importantes para todos estos chicos que tienen ese sueño bonito y grande de ser jugadores profesionales porque le cuento Fermín que que Patriotas así como va direccionado va a ser un club que le va a dar mucha posibilidad al jugador joven de que cumpla ese sueño. Muchas gracias, que Dios los bendiga.